Preocupación entre la comunidad del barrio Brisas del Oriente de la Comuna 6, donde desde el pasado 31 de enero dos jóvenes se encuentran desaparecidos, entre ellos un menor de 17 años, luego de que según los habitantes del sector, sujetos armados los intimidaran y se los llevaran con rumbo desconocido. La madre del menor de edad relató lo sucedido. Pues se lo llevaron unos hombres armados con pistola en la cabeza el día 31 de enero. Él estaba en un patio que es cerca de aquí de unos vecinos y estaba ahí, ahí habían otros señores que los señores no sabemos quiénes son, nunca lo habíamos visto bajar por aquí en este barrio, nadie los conoce. Desde entonces los familiares de los jóvenes Alexis Loret Matú Terrequena de 17 años y Carlos Alberto Barrera Ibáñez de 27 años no han tenido noticias de ellos y su paradero. Tampoco se han registrado el pronunciamiento de ningún grupo armado que se atribuya a esta acción. El hijo mío llegó ahí porque ahí hay unos palos de mango y eso, entonces estaba ahí alcanzando mango y eso, y uno de los que estaban ahí cuando vio la cosa, cuando vio a los hombres armados les corrió, pero mi hijo pues no corrió porque como él no debe nada, entonces se lo llevaron a él y a otro señor, pero el otro no sé quién es. La madre del menor de 17 años pide que se le respete la vida a su hijo y le permitan retornar a su hogar sano y salvo. Nadie, tampoco nunca lo había visto, la gente se quedó así porque esa gente nunca se había visto por acá. Los familiares de los jóvenes instauraron las respectivas denuncias por desaparición ante las autoridades competentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!